Cuando una luz se enciende, se enciende nuestro espíritu. Nos llega una emoción. Es magia, es fantasía, es vida para nuestros ojos. Una luz que se enciende es como una chispa de alegría. Es una estrella de la noche. Son más, más estrellas. Año tras año, durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, Bogotá vive una transformación maravillosa. Se enciende de momentos inolvidables. Bogotá siente la emoción y la alegría de un niño, de muchos, muchos niños. Bogotá vibra con el asombro y la felicidad de su gente, que lleva esta época en su corazón. Hay más chispas de alegría, hay más luces de felicidad. La magia, la fantasía y la alegría se encienden en las Navidades Bogotanas. Son luces que emocionan. Son luces que tipo de falsa y la alegría se trata de la teintalicia. Son luces que emocionan, sin Dios, te делают la mentira, que las van a además compl loseros y la alegría de un número. Son luces que emocionan, sin Dios con tumultuoso, litro, وسuusingan nuestros cosas rígados. Son. Son, mi mamá.